Los adultos mayores que integran el coro Alegría de Vivir se preparan para ser parte de un evento cultural que se realizará en Puerto Peñasco en el mes de marzo. Irán representando esta frontera con un amplio repertorio romántico musical del recuerdo. Cada año el gobierno del estado lleva a cabo los eventos correspondientes al adulto mayor. En este caso, en la cuestión cultural, le tocaría recibirnos al municipio de Puerto Peñasco. La presentación cultural sería el día 8 de marzo, en el cual el coro Alegría de Vivir, representando a INAPAM del municipio de Nogales, ya se está preparando. Está preparando lo que es el grupo coral, su rondalla, tenemos muy buenas participaciones de solistas también que nos piden dentro de esta participación. Ya son varios años en los que casi 50 adultos mayores han viajado para formar parte de un evento de esta naturaleza y demuestran su alegría de vivir entonando cada una de las melodías. Después de tanto, sin duda es una de sus preferidas, nos dice uno de los miembros del coro y rondalla. Ya tenemos algún tiempo preparándonos con esta canción para este evento que se aproxima en Puerto Peñasco. Y pues todos los compañeros estamos echándole muchas ganas para que hagamos un buen papel, una buena presentación y tenemos la esperanza de traernos el primer lugar. Porque hay que prepararse porque los demás participantes vienen fuertes también. Entonces, pues tenemos que echar nosotros el extra. Si damos el 100%, podemos dar el 150 o 200% más. Y le estamos echando muchas ganas. Y las compañeras, compañeros, así están muy entusiasmados. Pero mientras se preparan para viajar, están detallando lo que será el festejo por el 14 de febrero. Se reunirán hombres y mujeres para celebrar, con música, comida, baile y sobre todo, una sana convivencia, nos dice el presidente de INAPAN. Esa festividad ya es tradicional aquí dentro del grupo. Tendremos el próximo viernes 14 a partir de las 10 de la mañana. Es muy importante porque uno la pasa en convivencia con su familia, amigos, compadres, etc. Va a ser muy sencillo, va a ser de traje, como se dice comúnmente. Todo en sana paz, la gente baila, traen sus familiares, los esposos, los que lo tienen. Y pues, todo en sana paz. Con imágenes e información de Carlos Reyes para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.